Hola, primer día en el programa cubriendo vamos a empezar el 22.1 del Open Crossing Game viendo a ver que pasa el Open Crossing ¿Cómo andas, Ramírez? ¿Cómo andas? ¿Ya empezaste el video? Sí, señor ¿Qué tal? Hola, amigo ¿Qué tal? Hola, Moni, ¿cómo estás? ¿Qué es el Junior ahí? ¿Cómo andas? ¿Voy ya lo terminaste? ¿Lo hiciste de nuevo? Pues lo voy a hacer ahorita ¿Ahora? ¿Y cómo lo sentiste el otro día? Lo sentí fuerte pero vamos a apuntar a hacer unas cuantas semanas ¿Vamos a ver qué pasa? Muy bueno, muy bueno ¿Todo bueno, todo bueno? Sí, divertido Está lindo Vamos a ver cómo ahorita A ver qué pasa con el Puello de Venezuela Ya vamos a ver lo que viene ¿Y allá? ¡Ajá, Rubén! ¿Y a lo que es eso? ¡Para, te, Junior, por lo menos! Vamos a repasar el workout Quince minutos de ambas Están posibles De Tres Wall Walk Doce Lumble Snacks Y Quince Bob Jam Over Salve Del Tres Más Voz Más 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero empezaron a ver? ¡Arribile! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Sos Garca! ¡Soy! 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 ¡Es un Garca! ¡Y! ¡Ramírez! ¡Soy! ¡Está! ¡Y! ¡Soy! pero feliz. Sacaste como 7 repeticiones más que la anterior. Saque 4, 11, 3, 2, que hay 13 repeticiones más. 13 repeticiones más? Mierda. Sarpado. A ver, vamos a ver el video, porque para mí, que tu jueces te arco. Aquí, 14 minutos, balas. Hizo 1, le quedan 5 segundos, sube, 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 sube. Acabó el tiempo y no llega a la línea, no vale. Joder, razón de razón. Un no rep. ¿Qué se merece Ramírez? No, juez. Un no rep. Un no rep. Un no rep. Un no rep. Están ganando la línea a la línea. Ya no repete. Un no rep. Un no rep. Un no rep. La verdad era 10 o 10 minutos, si no hace 10 o 10 minutos que te avisa a los 10 y dejarlo. ¿Vale? Ya lo digo. Y ya lo digo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.